¿Cómo? ¿Otro nuevo iPhone? Sí y no. Y es que a pesar de que acaban de salir los iPhone 14, ya se ha estado escuchando bastante sobre los próximos iPhone 15. Así es que quédate hasta el final de este video porque vamos a ver a detalle todo lo que se ha estado escuchando. Por cierto, ¿ya estás suscrito y activaste la campanita de notificaciones? No, te espero. ¿Ya? Ok, ahora sí, continuemos. Vamos directo al grano como me gusta y sí, hay varios analistas y varios sitios que nos cuentan varias cosas sobre los próximos iPhone 15, ¿sí? iPhone 15. Miren, lo primero es la fecha de lanzamiento. Todos los analistas apuntan a que será en septiembre de 2023. ¡Qué intensidad, ¿no? Ya hablando del iPhone 15, pero bueno, así es esto y hay muchas cosas que empiezan a sonar ahora que sí terminan siendo ciertas. Pero bueno, septiembre de 2023 sería la fecha de lanzamiento de no el iPhone 15, sino de los iPhone 15. Lo más sonado es que por primera vez el iPhone podría eliminar el puerto Lightning y darle la bienvenida al puerto de USB tipo C. Todo esto después de que la Unión Europea obligara a Apple a que cambie a USB tipo C para el 2024. Todo apunta a que Apple se va a adelantar y lo va a pasar para 2023 con los iPhone 15 y tienden a lanzar un modelo especial para Europa o un modelo genérico, que todos tengan USB tipo C, que yo creo que es la tirada. Aparte ya hay USB tipo C en los iPad, en las MacBook, en fin, en varios productos. Entonces yo creo que esa va a ser la opción. Perdón si estoy sudando un poco, pero es que estoy en Tulum, estoy en el Depa. Ya saben, les dejo un precio especial en Airbnb. Les dejo un enlace en la descripción. Ese es tema de otro video. Y es que apagué el aire y los ventiladores para que no se meta al audio. Entonces es por eso que si me deben sudar, es por eso. Otra noticia que ha sonado bastante viene de un analista llamado Ming-Chi Kuo, bastante famoso. Si ya estás suscrita o suscrito, sabrás de quién te hablo. Y nos dice que el botón para subir y bajar el volumen podría ser un botón con haptic feedback. ¿Recuerdan cuando antes tú dejabas presionada la pantalla del iPhone y respondía? Algo muy similar lo podrían hacer. Pero a ver, ¿por qué Apple haría esto? La razón es porque de esta forma los iPhone van a ser más resistentes. O bueno, los iPhone 15 podrían ser más resistentes al agua y al polvo. Entonces podrían mejorar esta parte. Otra noticia bastante fuerte y de sitios como Forbes, sitios como CNET, nos dicen que el Dynamic Island, la isla dinámica, podría llegar ahora sí a todos los modelos del iPhone 15. No solo las versiones Pro como lo tenemos actualmente, pero a todas las versiones. Esto tiene bastante lógica. Normalmente Apple suele meter las cosas más Pro en las versiones Pro y a los años siguientes suele meter estas características a todos los iPhone, como por ejemplo la pantalla OLED y algunas otras cosas, por ejemplo en las cámaras, en fin. Esto está sonando bastante. Dynamic Island en todas las versiones del iPhone 15. Otras cosas que suenan bastante es que podríamos tener exactamente los mismos tamaños del iPhone 14. Por lo tanto no habría iPhone 15 mini. Y también que la cámara podría tener una tecnología Periscope. Por lo tanto el zoom sería mejor y de un rango mucho mayor. A ver, sé que todavía ni siquiera acaba este año y ya se está hablando del iPhone 15, pero tomen en cuenta que para hacer estos lanzamientos hay muchísima planeación detrás. Y otra cosa. Otra cosa bastante sonada es que ya no se llamará iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max, sino iPhone 14 Ultra y iPhone 14 Ultra Max o probablemente Ultra Plus, no sabemos, pero eso lo dicen muchos analistas y todo por el Apple Watch Ultra, que es como la versión más Pro del Apple Watch. Entonces quieren que todo combine y que esté en la mente del consumidor que Ultra es Pro, que es más poderoso. Como es la tradición, tocaría que este año el chip con el que vendrán estos iPhone sería el A17, que definitivamente mejorará la batería, lo hará mucho más poderoso y mucho más rápido. Ahora, no solo el chip, también podrían aumentar la memoria RAM, que también suena bastante lógico. Algunas otras cosas que podríamos ver con el iPhone 15. No coman ansias, esto seguramente será en septiembre, aunque podría llegar otro iPhone antes de este lanzamiento, un iPhone SE o cualquier otro iPhone, pero ese es tema de otro video. Si quieren, lo tocamos en otro video. Comentenmelo abajo. Pero bueno, regresando a los iPhone 15, podría llegar una pantalla Always On Display, o sea, una pantalla que siempre está encendida, pero a todas las versiones del iPhone 15, no solo a las versiones Pro, como lo tenemos actualmente con el iPhone 14. Otra noticia y varios rumores apuntan a que con el iPhone 15 también podríamos tener dos lentes en la cámara frontal, algo que tampoco suena descabellado, ya hay varios smartphones, y también varias mejores en este lente frontal. Un video directo al grano como me gusta sobre lo que podríamos ver en el iPhone 15, lo más sonado. Y sí, un año se pasa de volada, pero ya saben, empiezan a sonar muchas noticias, muchos rumores. Coméntame aquí abajo qué es lo que crees que va a pasar, qué es lo que a ti te gustaría ver. Y si aún no estás suscrito, te quiero invitar a que te suscribas y le des like a este video. Si vienen videos... Yo soy Andrés Nechudo, nos vemos en el siguiente video. Fuerte abrazo a todas y a todos. Adiós.